una vez hemos visto el código de la búsqueda primero en anchura hoy vamos a ver la búsqueda primero en profundidad de acuerdo la búsqueda primero en anchura estaba muy bien porque nos permitía encontrar no sólo la solución sino la solución óptima pero tiene un problema tiene un problema de crecimiento exponencial en cuanto al espacio vale es decir su árbol de búsqueda va creciendo de forma muy rápida de forma que para ciertos tamaños del problema para problemas que no son triviales básicos pues alcanzan los tamaños de almacenaje en memoria han dijo que lo hace inmanejable de acuerdo entonces decíamos que si tenemos ciertos tamaños del problema tenemos que utilizar otras técnicas en este caso la primera que vamos a utilizar va a ser la búsqueda primero en profundidad de acuerdo entonces lo vamos a basar en el código que hicimos de la búsqueda en anchura para hacer algunos cambios y de esa forma codificar la búsqueda primero en profundidad esto significa que si no habéis visto los vídeos anteriores tenéis que verlos para poder comprender bien qué es lo que estamos haciendo porque allí es donde se explica todo este código vale que estamos bueno que estamos viendo con el que estamos trabajando recordad que en la descripción del vídeo voy a dejar enlazado todos los vídeos anteriores así como los vídeos de teoría para que los tengáis ahí a mano de acuerdo entonces voy a copiar todo este código que estamos hemos estado haciendo en vídeos anteriores lo voy a pegar aquí y ahora vamos a hacer los cambios que vamos a necesitar para hacer la búsqueda primero en profundidad de acuerdo entonces lo que vamos a hacer vamos a cambiar el nombre a nuestro método y ahora vamos a llevar a cabo los cambios que se necesitan para hacer lo que es una búsqueda primero en profundidad en vez de una búsqueda primero en anchura pues ya está de acuerdo parece un poco tonto pero no lo es para nada en lo que hemos hecho ha sido cambiar la lista en la cual se maneja la frontera de una lista fifo first out first in first out vale que es primero en entrar es el primero en salir por otra lista que es una lista lifo el último en entrar es el primero en salir vale ese cambio tan sutil ese cambio tan tonto por así decirlo hace que tengamos en vez de un algoritmo tengamos el otro y son algoritmos muy diferentes ahora veremos como el algoritmo primero en profundidad pues sí que encuentra la solución pero no siempre encuentra la solución óptima de acuerdo eso sí ocupa muchísimo menos espacio en memoria y es por eso que va a ser la base para empezar nosotros a buscar un nuevo algoritmo que no sea útil es decir que no ocupen mucho espacio en memoria pero al mismo tiempo pues no se encuentra en la solución óptima de acuerdo aquí advertiros lo el cuidado que tenemos que tener a la hora de implementar los algoritmos veis que un pequeño cambio muy pequeño cambios a un cambio muy sutil hace que cambie totalmente lo que es el algoritmo vale entonces si no lo entendéis del todo bien voy a voy a enseñar lo que es la diferencia entre listas fifo y listas lifo para que de esa forma quede claro vale nosotros vamos a crear aquí una lista y la vamos a llamar mejor dicho vamos a llamar lista y vamos a meter estos cuatro elementos vale si nosotros aquí en lista hacemos un pop lo que está haciendo es devolviéndonos cuatro porque porque cuatro es el último elemento que ha entrado en la lista de acuerdo en cambio si hacemos un de hecho si sacamos a la lista tenemos uno dos y tres vale si si en cambio hacemos lista punto pop pero en vez de decir el último o sea mejor dicho en vez de no decirle nada le decimos que nos devuelva el primero pues no devuelve el primero de esa lista de acuerdo entonces esa es la diferencia entre una lista y otra vale según el elemento que estemos sacando de esa lista pues tenemos una lista lifo o una lista fifo de acuerdo esa diferencia como digo es la base de la diferencia o la única diferencia en realidad que hay entre la búsqueda primero en la anchura y la búsqueda primero en profundidad de acuerdo bien pues vamos a hacer algunos cambios más para poder hacer las pruebas que solemos hacer con nuestros bueno con nuestro problema de ejemplo que es el que tenemos aquí codificado de acuerdo entonces lo primero que tenemos que hacer es aquí poner profundidad y voy a ver si tengo que hacer algún cambio más creo que no creo que serán todos los cambios que tenía que hacer si entonces ahora vamos a ver vamos a ejecutar todo esto vamos a ir cargando parte por parte y de esta forma vemos que nos devuelve una solución de acuerdo al problema número uno recordad que el problema número uno vale era el problema de ir desde la ciudad de cosos a perdón desde la ciudad de lanoi a la ciudad de cosos vale aquí tenemos nuestro nuestro mapa de siempre que estamos utilizando en estas prácticas el problema número uno sería este que es ir desde la lanoi hasta cosos y aquí nos ha dado una solución vale esta solución es en realidad ir desde la lanoi al no hoy vale luego a milos luego a candan luego a perana luego a atarios roria y por último costos si nos fijamos ahora mismo esta solución es la solución que nos devolvía también la búsqueda primero en anchura eso quiere decir que que nuestro algoritmo funcionará siempre así nos devolvía siempre la solución óptima no no tiene por qué esto ha sido una bueno pues una coincidencia por el simple hecho de que cuando está desplegando el árbol siempre lo está haciendo por el nodo que está más por así decirlo hacia la derecha vale o sea decir desde aquí no vamos a no hoy pero que no hoy podemos ir a run o podríamos ir a milos y hemos decidido ir a milos vale luego a candan luego a perana luego atarios entarios tenemos tres opciones pero hemos decidido ir por la derecha roria y cosos y hemos acertado lo único que está almacenando en memoria son esta parte de aquí vale más sus hijos en todo caso pero nada más o sea no es como el otro en el cual tenemos que ir almacenando un árbol bastante grande hasta llegar aquí vale cuál es el tema que hay que tener en cuenta que esto ha sido simplemente una coincidencia porque hemos codificado nuestro problema como lo hemos codificado voy a hacer un bueno pues un par de cambios muy sutiles para que veáis qué es lo que puede ocurrir si en un momento dado tenemos el problema codificado de otra forma mira por ejemplo aquí en no hoy voy a poner que en vez de ser la última ciudad o sea primero la no y luego run y luego milos vamos a hacer un cambio y voy a meter primero milos vale tal cual o sea no no va a haber mucho más cambios sino solamente eso vale esto va a hacer que la forma en la que se exploran los nodos ya va a ser diferente en la que se exploran los estados o las ciudades va a ser diferentes también voy a hacer un pequeño cambio en camino vale quien jamming pues en vez de meter por ejemplo vamos a cambiar tarios pues en vez de ponerla la última la vamos a poner la primera por ejemplo bien con estos dos cambios con estos dos cambios vamos a lanzar de nuevo nuestro programa de acuerdo entonces le damos aquí ejecutar y de pronto vemos que el camino ha cambiado completamente vale de hecho si nos vamos aquí veremos que el camino que ha tomado es este vale desde abajo hacia arriba recordad que siempre nosotros estamos mostrando la solución desde el final por así decirlo desde cosas hasta el inicio vale entonces si lo recorremos al revés de la no y luego vamos a no joy pero ya no vamos a milos ahora vamos a run porque porque ahora milos lo hemos metido al salen hemos hecho un cambio en los hijos de no joy y entonces ese cambio al cambiar milos de posición ha hecho que aquí en vez de coger milos que antes estaba el último aquello de que hacía el pop del último de la lista pues ahora resulta que está el primero entonces cuál coge ahora coge run de acuerdo no coge la no y porque en realidad la no y como ya están explorados no lo coge coge run a partir de ahí empieza a coger otra lista diferente de ciudades vale run cuar boomon gorum sifos noxos faris hamming tower es decir roria y cosas cuál es el problema el problema es que con esos dos cambios que hemos hecho tan sutiles daros cuenta que estamos haciendo uno de los caminos más largos que se puede hacer o sea sí que llegamos desde la no y hasta cosas pero llegamos por uno de los caminos más largos porque daros cuenta que cuando llegamos aquí a run quizás sea mucho más rápido pues ir allí y luego a noxos en cambio estamos haciendo este camino que es una vuelta bastante grande lo mismo pasa cuando llegamos a jamín cuando llegamos a jamín en vez de ir a atarios y luego a roria resulta que estamos yendo por arriba vale estamos en la atagua a seguir y luego roria y luego al final acoso es un camino muy largo o sea lo que quiero que veáis es que con este cambio tan pequeño en la forma de nosotros estamos definiendo el problema puede hacer que nos devuelva o la solución óptima o las una solución que es muy poco óptima vale entonces como nosotros no vamos a tener control sobre eso porque resulta que quizás la forma en la que habíamos definido primero los los las ciudades a lo que es de la definición del problema nos daba la solución óptima entre el anoi y no y cosas puede hacer que esa misma definición nos dé una solución muy mala por ejemplo yo que sé entre miles y cambio entonces como eso no lo podemos saber al final tenemos que definir un algoritmo que se actúe lo mejor posible sin tener en cuenta como nosotros codificamos bueno pues nuestros datos de acuerdo pero sí que quería que vierais como en un momento dado primero este algoritmo no siempre da la solución óptima y lo segundo es que hay veces que por simplemente como están definidos los datos y daros cuenta que hemos hecho un par de cambios muy tontos bueno pues fijaros en la diferencia entre uno y otro de acuerdo ahora vamos a hacer bueno pues ya como en vídeos anteriores hemos estado haciendo caminos entre el problema número 2 que sería entre el anoi y gorum de acuerdo entonces para hacer eso vamos a cambiar de problema lo primero es que voy a deshacer lo que he estado haciendo antes de aquí en cuanto a la definición de los datos para que esté la definición de datos original de acuerdo y aquí vamos a poner el problema 2 vamos a ejecutar y ahora aquí vemos que nos ha dado un camino de acuerdo a ver vamos a ver qué camino nos ha dado y vemos que del anoi vamos a milos perdón del anoi vamos a nojo y luego vamos a milos luego handan luego perana luego tarios jamín faris noxos xifos y por último gol vale o sea la solución que antes nos daba óptima en el problema número uno con esta definición del problema lo que os decía antes no es decir con la definición del problema original que teníamos nos daba la solución óptima para ir desde el anoi a cosas de acuerdo en cambio ahora con esa misma definición del problema para ir de la noy a gorum resulta que está tomando un camino totalmente bueno pues ineficiente porque está dando la vuelta completa vale sólo la falta de ir por aquí vale para hacer el camino más largo que se podía hacer de acuerdo entonces como veis resulta que esa definición que antes era buena para ir desde un punto a otro ahora resulta que para ir desde ese mismo punto a otra ciudad diferente resulta que ha tomado un camino bueno pues muy largo de acuerdo sí que devuelve la solución pero es una solución que no sería muy óptima de acuerdo entonces ahora vamos a hacer de nuevo un pequeño cambio para que veáis de nuevo como pequeños cambios pueden hacer que los caminos cambien completamente de nuevo vamos a poner esta vez solamente vamos a cambiarnos hoy por la ciudad de milos solamente esa no vamos a tocar nada abajo vale lo guardamos ejecutamos de nuevo y vemos que ahora la solución que nos da es totalmente diferente vale es decir ahora resulta que con ese pequeño cambio el camino que ha cogido si es el camino más óptimo o por lo que nos parece el más óptimo desde la no ya no joy luego a run luego a cuba bombón y gorón de acuerdo o sea como veis de nuevo un cambio provoca que el camino que se tome sea totalmente diferente pero es que antes con la primera definición del problema sí que íbamos de forma óptima desde la no y hasta acosos vale pero no íbamos de forma óptima desde la no y ahora con la segunda definición del problema resulta que ahora sí que íbamos antes bien desde la no y hasta acosos pero ahora resulta o sea perdón no íbamos bien desde la no y hasta acosos vale porque da una vuelta muy grande en cambio sí que vamos bien ahora de la no y a bueno vale entonces para que veáis que con dos definiciones diferentes y dos problemas diferentes se comportan de forma muy diferente vale lo que es óptimo para uno resulta que no es óptimo para otro entonces no podemos tener en cuenta lo que es la definición del problema lo digo porque hay veces que ocurre que bueno pues colocamos los datos de cierta forma y de esa forma siempre no se encuentra la mejor solución no eso no se puede hacer tenemos que trabajar con el algoritmo para que de esa forma siempre encontremos la mejor solución pero sin tener en cuenta cómo se está definiendo el problema bueno vamos a ir al problema número 3 que en este caso era siempre bueno pues para poner un ejemplo por completar para tener dos objetivos en vez de uno para ir desde la no y hasta el gorón o bómon de igual cualquiera de los dos vale pues entonces vamos a hacer el cambio de nuevo para dejar la definición del problema como estaba inicialmente y aquí nos vamos al problema número 3 ejecutamos y de nuevo vemos que nos está haciendo el camino pues de antes es lógico porque hemos vuelto a la definición original antes fuimos por aquí llegamos hasta gorón pues ahora va a pasar lo mismo vamos a llegar hasta gorón que también forma parte de los objetivos vale de nuevo si nosotros hacemos el cambio de antes pues ahora veis que de nuevo coge el camino bueno digámoslo así no o sea va por no joy run cual y luego llega hasta que es una de las soluciones entonces nuestro algoritmo está funcionando pero es ineficiente vale ese muy eficiente en cuanto al espacio ocupa pero es ineficiente en cuanto a la solución que nos devuelve entonces que es lo que tenemos que hacer tenemos que hacer algunos cambios en nuestro algoritmo de búsqueda en profundidad para poder de esa forma encontrar buenas soluciones sin que bueno pues sin que tener que ocupar mucho espacio otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que el algoritmo primero en profundidad es un algoritmo que funciona bien siempre y cuando la cantidad de ciudades que tengamos es finita vale aquí tenemos una cantidad de ciudades finitas imaginaros que por lo que sea sea un problema en el cual tenemos un montón de estados vale que sea infinito en ese caso puede pasar que se empiece a buscar por una rama va de aquí aquí de aquí de aquí de aquí de aquí de aquí imaginaos que se va aquí a atagua se va a otra hacia que hubiéramos por aquí luego se va a otra a otra a otra a otra y resulta que nunca vuelve nunca termina porque siempre encuentra nuevos estados entonces eso provoca que se meta en un bucle infinito de forma que nunca terminaría entonces esos son todos los problemas que tiene este algoritmo que con estados finitos sí que funciona pero con estados infinitos o con un estado muy 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 grandes pues o se queda pillado vale se queda en un bucle infinito o no nos arroja solución en un tiempo razonable entonces para eso vamos a hacer una serie de modificaciones en el siguiente vídeo que nos va a permitir mejorar este algoritmo y de esa forma poder trabajar de forma más eficiente de acuerdo entonces de momento hoy lo vamos a dejar aquí vale así un vídeo más cortito pero sobre todo porque aquí en la búsqueda en profundidad como veis nada más que tenemos que hacer un pequeño cambio en la lista que nosotros utilizamos y de esa forma ya tendríamos bueno pues otro algoritmo total diferente totalmente diferente entonces repito es muy importante que tengamos mucho cuidado a la hora de implementar algoritmo porque simplemente un cambio pequeño vale por ejemplo si nosotros en vez de ver si la solución si el objetivo es en vez de verlo por ejemplo aquí en la raíz esto no lo tuviéramos en cuenta pues puede ser que la solución sea la propia raíz porque yo estoy en un sitio me estén diciendo ir a ese sitio y resulta que no no lo encuentro y me pongo a dar vueltas y me pongo a buscar sin darme cuenta de que la solución estaba ahí al principio del todo vale o el hecho de que en un momento dado nosotros comprobemos si bueno pues si es el nodo solución lo comprobemos este el nodo si ese objetivo aquí en vez de comprobarlo en otra zona bueno pues resulta que también nos puede dar pues básicamente nos puede ocupar más espacio o podemos hacer ciclos de ejecución que son inútiles vale si en vez de por ejemplo hacerlo aquí como estamos haciendo lo hiciéramos aquí al principio del while true vale algo así bueno pues entonces resulta que aquí ya sabemos que hemos encontrado la solución y en vez de hacer eso pues estamos agregando la frontera estamos yendo aquí a lo mejor resulta que hacemos el pop vale hacemos este pop aquí en el nodo y luego ahora comprobamos el nodo es el objetivo bueno pues resulta que hemos expandido nodos y hemos hecho cosas que en realidad no las podemos haber ahorrado todo este tipo de cosas son muy importantes vale en el pseudo código siempre he intentado mostraros cuál es el más óptimo vale a veces existen varias versiones pues he buscado y he intentado que sea el más óptimo pero luego además a la hora de implementarla como digo tendríamos que hacer pruebas tendríamos que nosotros coger hacer problemas de juguete como he hecho yo de ejemplo vamos y empezar a lanzar un montón de pruebas para ver si el algoritmo funciona bien porque si no nos podemos encontrar con problemas es por eso que yo recomiendo siempre que hagáis test vale test unitarios para que de esa forma lancéis toda una batería de pruebas con la función que estéis trabajando y ver si os da los resultados que tiene que dar vale yo no voy a ahora mismo a presentar todo eso porque lleva bastante tiempo vale pero sí que os lo recomiendo que lo investigueis y lo hagáis antes de terminar el vídeo voy a meter aquí bueno pues un poco algo de depuración para que podamos ver qué es lo que está pasando con nuestro frontera y nuestros explorados de esa forma podemos compararlo con lo que vimos en la búsqueda primero en anchura de acuerdo entonces simplemente aquí recordar que lo que hicimos fue meter esto entonces y aquí y aquí que hicimos nodo punto estado nodo punto estado nodo y frontera eso para ver la frontera y aquí vamos a ver el explorados y lo que tenemos que sacar es estado punto nombre por estado in explorados eso por un lado y luego por otro lado aquí después del nodo pop vamos a ver escoger vamos a mostrar mejor dicho cuál se está escogiendo y vamos a poner un separador simplemente para que lo podamos ver mejor de acuerdo con este cambio simplemente voy a hacer aquí una limpieza nos vamos a ir al problema número uno y aquí vamos a ir ejecutando de acuerdo nos vamos a ir para arriba y como veis vale aquí tenemos la frontera y explorados pues tenemos la noy en explorados no tenemos ninguno entonces escoge la noy vale lo saca de la frontera entonces ya no habría nadie a la frontera y lo que hace es agregar a la frontera no joven vale en explorados ahora tenemos a la noy porque lo hemos sacado lo hemos escogido y escoge ahora no joven de aquí vale y lo saca vale ahora la frontera agrega milos y run y aquí empieza lo interesante porque empieza aquí lo interesante porque ahora tenemos que ver cuál de los dos va a ser el que va a escoger antes escogía milos vale metían en la noy y no joven en explorados y cogía a milos ahora coge a run run porque es el último vale es el último que ha entrado y ahora aquí en el siguiente ciclo en la frontera tenemos a milos a yido y a cuar porque yido y cuar son los hijos de run de acuerdo y de nuevo en vez de coger ahora a milos que lo que hacían primero en la anchura lo que está cogiendo es a cuar que es el último que está aquí vale y así va actuando de forma que al final tanto el árbol de búsqueda como la frontera como los explorados se va creando en una bueno pues una cantidad aceptable cuando llegamos aquí al final vemos que la frontera no es muy grande de acuerdo y es normal porque al final son más o menos la lista de los que hemos ido dejando por ahí pendientes para que podemos revisarlo en caso de que no encontramos la solución y en la parte de explorado solamente aquellos que hemos visitado este algoritmo es es un algoritmo que dependiendo de por donde vaya puede ser que explore más o menos y entonces vemos que aquí ha explorado unos cuantos vale que no son muchos pero que que sí que bueno ocupa un poquito pero no no es la cantidad que ocupaban por ejemplo cuando tenemos algún algoritmo de búsqueda primero en la anchura que prácticamente aquí estaban todos vale todas las ciudades por curiosidad simplemente podemos lanzarlo haciendo el cambio que decíamos antes vale en la definición del problema esto por un lado y el otro si no me equivoco en aquí bien y como veis ahora ocupa bastante poco vale encuentra una solución que es básicamente esta de aquí de acuerdo pero ahora vemos que la cantidad de nodos que va con los que va trabajando es mucho mejor mucho mejor mucho menor de acuerdo entonces esta de aquí si que era bastante larga la solución que nos daba esta es más corta de acuerdo en cambio las cantidades que con las que estamos trabajando tanto aquí como aquí pues resulta que son muchos menores que las que utilizábamos por ejemplo cuando tenemos la búsqueda en anchura vale no estoy mostrando el árbol de en el que se va generando con la búsqueda pero si lo hiciéramos pues veríamos que en la búsqueda primera anchura es muy grande y en cambio en esta pues es bastante lineal de acuerdo bueno pues lo vamos a dejar aquí y ya en el próximo vídeo vamos a ver qué soluciones le podemos aplicar a nuestro algoritmo de primero en profundidad para que sea más óptimo nos den mejores soluciones de acuerdo así que nada hasta pronto si si se se Gracias.